Este es el tercer año consecutivo que luchamos y seguro que vamos a llegar al podio, algo, algo hacemos. Yo estoy agradecida, primero que todo, todas las personas, los que las vienen a animar, los que nos vienen a apoyar, inclusive la filmación, por hacer este día posible. Sin ustedes, nosotros no lograríamos esto. Bueno, este es un evento fabuloso que se hace en conmemoración a evitar el cáncer de mama, a concientizar a las personas. Nos estamos dando cita aquí en el Westin, en el Club UA, de esta cita anual, creando conciencia sobre la lucha contra el cáncer, tanto en hombres como en mujeres. Yo participo en el evento de Stand Up Paddle como remadora y es un evento fabuloso. El Stand Up Paddle es maravilloso, lo hacemos aquí sábado y domingo. Bienvenidos al Grupo UA. Muy bien, estamos súper contentas de poder participar en este evento tan bonito que año tras año, pues, nos invita a convivir entre mujeres y sobre todo empoderarnos. Aquí nosotras, pues, estamos en este equipo esperando a nuestra tercera compañera y, bueno, nada, fascinadas de pasar un domingo diferente, lleno de mujeres increíbles, atletas, nadadoras y, bueno, nada, feliz de estar aquí.